La salud mental es una condición de equilibrio en nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Las situaciones emocionales como los conflictos entre parejas, el abuso de sustancias ilícitas, las enfermedades crónicas y la vida sedentaria nos hacen perder este estado mental. Precisamente para concientizar sobre la identificación, tratamiento y prevención de estos trastornos emocionales, cada 10 de octubre el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Este 2018 el lema es educación inclusiva, salud mental positiva. La salud mental tiene que ver con aquel estado, aquel bienestar de manera integral de todos esos procesos psicológicos, hablando de las emociones, los sentimientos, los pensamientos y todos aquellos procesos que nos ayudan a estar equilibrados mentalmente. Entonces salud mental tiene que ver con ese equilibrio, equilibrio entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces ahí viene de la mano el tema de la conducta. Tenemos leyes que están ayudando a todos esos esfuerzos y esas leyes pues están relacionadas con la ley general de salud, con los derechos de las personas con problemas de la salud mental, que es el caso por el que nos preguntan. Pero este año la preocupación no debe ser el lema que ha determinado este año la OPS o MS, está relacionado con la educación, con la educación de tal manera que el abordaje educativo en las escuelas, en la comunidad, en el hogar, ese abordaje educativo permita verdaderamente prevenir problemas de salud mental del futuro. En Nicaragua, según el mapa de padecimientos de salud del MinSA, las enfermedades mentales ocupan la posición número 8 en cuanto a los padecimientos que más afectan a la población de más de 6 millones. El buen gobierno sandinista ha centrado sus esfuerzos para prevenir este mal, invirtiendo en centros de recreación como parques para el entretenimiento de las familias. Todo eso tiene que ver con salud mental, tratar de distraer a la población en aspectos que le ayudan a controlar el estrés, a controlar todas esas cosas que a diario nos pueden estar afectando y llevarnos a problemas de salud mental. Entonces creo que es evidente que en cada municipio, en cada ciudad, en cada pueblo de nuestro país, hay un parque que se ha mejorado para que los niños y sus padres vayan a recrearse allí. Se han mejorado todas las instalaciones deportivas. En 2017, las enfermedades mentales como consecuencia del consumo del alcohol ocuparon la posición número 14 en cuanto a las defunciones de los nicaragüenses. Es por ello que el MinSA, a través del Hospital Psicosocial José Dolores Flete, intruye a sus pacientes sobre el autocuido. Por ejemplo, desde la mañana que nos levantamos, tener tiempo para estirar los músculos, tener tiempo para respirar, tener tiempo para bañarte bien, porque son a veces uno dice, bueno, pero eso todos los días lo hacemos. Ok, pero ¿qué tanto tiempo estoy ocupando para realizar estas actividades? Entonces, si estoy haciendo ejercicio, si estoy tomando tiempo de descanso, si estoy entretenido en actividades que realmente a mí me hacen sentir bien. Por ejemplo, hay personas que han descuidado de hacer ejercicio, deporte u otras actividades como cantar, bailar. Eso es parte del autocuido porque de repente te encontrás que todos los días haces lo mismo, lo mismo, algo muy aburrido, muy rutinario. Entonces, ¿qué estamos haciendo para prevenir esos desequilibrios a nivel emocional? Entonces, ¿estamos utilizando las técnicas de autocuido necesarias o estamos haciendo otras actividades que más bien nos están enfermando? En el artículo 34 de la Ley General de Salud, Ley 423, establece que es responsabilidad del Ministerio de Salud y de otras instituciones competentes la reintegración a la sociedad de los pacientes psiquiátricos crónicos. Este interés del buen gobierno sandinista va más allá, pues hay una atención integral en la familia, donde uno de sus miembros ha perdido la salud mental. Todos estos problemas de discapacidad, incluyendo la salud mental, se trata dentro del modelo de salud familiar y comunitario, involucrar a la familia y a la comunidad para atender estos problemas. Entonces, de tal manera que a veces nos vamos a encontrar con casos de personas que inician un proceso agudo, pero que están siendo atendidos en nuestros hospitales como se atiende otro problema de salud. El problema de salud mental es igual que cualquier problema crónico y donde la familia tiene que involucrarse y tiene que apoyar en el cuido de esa persona y su recuperación. Principalmente nosotros vemos ligado a estos problemas a la mamá, que es la que siempre asume solita cualquier problema de salud de sus hijos. Las enfermedades mentales cuyo principal síntoma es el estrés, robar los recuerdos más hermosos de las personas que lo padecen. El buen gobierno sandinista a través del MinSA hace esfuerzo para que este padecimiento no avance entre las enfermedades que más se enfrentan los nicaragüenses. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.